¡Suscríbete! Tío, eh, tenés unos duos. ¿Y el A duos, tío? Vicio, soy de España, madre mía. Qué asco de viciado, tío, por nada. Estas gente no me van a superar. Y para el 16, me cago en los muertos. Qué asco de gente, puto viciado. Vamos a poner todo uno. ¿Vas a jugar o no? Claro, tío, vamos a jugar. Ahora, Álvaro. Vamos a darle a duos. Claro, pues mientras... Le doy yo con Rando. Bueno, es aquí un pedazo de bukake. Se sale de esta. Madre mía, tío. No, 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 puto Rando, por favor. Me cago en su muerto. Su muerto, tío. Su muerto y su muerto, su muerto, su muerto, su muerto, su muerto y su muerto de Rando. Qué asco de Rando de mierda, tío. Qué asco de Rando. Bueno, nada. Hazlo. Y a ver si... A ver si se vale algo. No, no, no. No, no, no. Hola Spike Zero ¿Qué tal está, tío? ¿Lol, por qué? No, hacéis un amarillo El 160 y algo Hola, TDG Rodrigo O sea, vale, es quien le da dúo De ustedes Pero decime las copas Claramente ¿Cuántas copas tiene? Mira, este que lo hace a ti Mira, mira, que cabrón Ay, que cabrón Ay, que cabrón Muerto, toma por culo Hola Nesfax Uy, 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 espera No, Nesfax Mira Mira lo que es eso Yo no hago team Yo traiciono Estoy muerto Hay que escondido Madre mía A ver Claro, tío Yo traiciono, tío Es que A mí el ti no me gusta, la verdad Ya, a ver Vamos a ver Vamos a ver los comentarios Vamos a ver 3,000 Uf, 3,128 Poca Sí, maldito Ya Ya, pero 5,127 Aunque también Yo solo tengo Ay, dime Está bien A ver Haz una sala Es que claro Haría sala Pero Tendría que cambiar Directo De manera Subiendo Jugando En Privada Lo hago No lo hago Pero tendría que cambiar Pues bueno Voy a hacer Algunas privadas Ahí Señores Este es el código Pues tampoco El culo Ahora es fácil Si te va a otro Derecho Hola Ya sabéis Señores Aquí está La sala Que coño ha puesto Este día Mientras más Este es el momento Ahora sí Esta nunca Dios Vamos a ver Este te va Otro directo Te va Señores Vamos a crear A ver Unas privadas ¿No? Gracias por ver el video. 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 Gracias.